Estamos aquí desde Zipaquirá acompañando esta Feria de Servicios de la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno de Zipaquirá. Nos encontramos con Karina Giraldo, ella es coordinadora del proyecto Espacios Amigables para la Niñez de la Fundación Plan y vamos a preguntarle a ella cuál es la función de su participación en esta Feria de Servicios. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente Fundación Plan trabaja por la niñez en Colombia y hoy estamos precisamente participando de esta jornada en Zipaquirá, atendiendo a las niñas, niños y adolescentes que participen, que vengan acompañados de sus mamás y de sus papás para trabajar en temas de derechos, de cuidado, de autoprotección a través del juego, de la lúdica. Realmente es eso. A través del juego y la lúdica, ¿qué quieren decirle a los niños? Específicamente porque vemos que en la carpa que ustedes tienen aquí instalada se toman unos minuticos con ellos. No sé si hay niños en este instante allá, pero me gustaría echar un vistazo mientras nos vas contando también. Claro que sí. Bueno, esto es un espacio seguro, es darle la bienvenida a las niñas y a los niños, tanto colombianos y colombianas como población migrante venezolana y de otros países que quieran venir. Este es un espacio seguro donde nosotros acogemos a las niñas y a los niños en diferentes actividades, donde trabajamos temas de derechos, temas de autocuidado, de protección, pero también trabajamos temas muy importantes en torno al tema de trabajo infantil, xenofobia, violencia basada en género. ¿Han ustedes tenido ya la experiencia de trabajar con población migrante en otras ciudades, en otros lugares? Este proyecto se encuentra también en otras dos regiones del país, se encuentra en Barranquilla y también se encuentra en Arauca. ¿Y qué han encontrado ustedes en esas experiencias de contacto con los niños? ¿Cuál es como ese, si se puede, un diagnóstico general de lo que encuentran en esta radiografía de migración en Colombia? Realmente nos encontramos con familias que están muy esperanzadas de tener nuevas oportunidades en nuestro país, oportunidades laborales, pero también niñas y niños que buscan estabilizarse, poder estudiar, poder encontrarse con temas de salud, pero también hemos identificado riesgos, riesgos asociados al tema de trabajo infantil, de violencia física, de violencia emocional y nosotros también a través de nuestro proyecto hacemos un acompañamiento psicosocial pues para mitigar todos estos riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños. Niñas y niños que llegan con sus padres de familia, algunos ya también nacen aquí en Colombia, igual independiente del estatus migratorio que tenga el padre de familia, el niño tiene acceso a toda la oferta. Claro que sí, o sea, independientemente de su estatus migratorio en nuestro país, aquí son bienvenidas y bienvenidos para los que quieran participar. Muy bien Karina, pues es Karina Giraldo, nos acompaña en esta mañana aquí desde Zipaquira, agradecemos estos minutos en esta conversación breve, pero muy enriquecedora para conocer lo que hace la Fundación Plan y lo que tienen entonces para ofrecerle a las familias migrantes que están en nuestro país. Vale, muchísimas gracias por este espacio.